Le vamos a dar la bienvenida a Verónica Ramos, que es la directora ejecutiva de Ecoplas. Para mí es un gusto, hace muchos años que Verónica nos comparte información de Ecoplas, que es una entidad que trabaja sobre varios ejes, pero el más importante es concientizar sobre el uso benéfico de los plásticos y su cadena de recuperación y su economía circular. Así que, bienvenida Verónica, ¿cómo te va? Martín, siempre te saluda. Hola Martín, qué gusto hablar con vos y con todo tu audiencia. Muchas gracias, estamos muy contentos de estar en tu programa, siempre te escuchamos. Y bueno, Ecoplas es una gran oportunidad para, como vos lo mencionás, para la cadena de valor de los plásticos, para la ciudadanía en general. Nosotros trabajamos para la gente, para comprender lo importante que es el consumo responsable del plástico, su ecodiseño, las empresas que tengan esta mirada y la circularidad. Vos sabés que hay mucho desconocimiento acerca del plástico y eso es lo que genera en nuestra sociedad y el mundo en general, es muchos prejuicios. Entonces, nuestra entidad trabaja intensamente para poder conocer y difundir conocimiento acerca del plástico, su relación con el ambiente y todas las oportunidades que hay en la economía circular para, además de tener esta mirada con el medio ambiente y, por supuesto, también con el desarrollo productivo. Verónica, el 64% según los datos de Ecoplas de los argentinos, se ve responsable con el tema del reciclado, pero en los hechos, eso no se corresponde. Bueno, mira, la realidad es que es un trabajo muy interesante que hicimos con la consultora Opinaya. Nosotros lo que vimos que después de la pandemia, todos nos dimos cuenta de todo lo que generamos en el hogar, no solo plástico, sino también todos los otros materiales que tenemos en el hogar luego de consumirlos. Y ahí empezó a aumentar la conciencia que tenemos de separar los residuos. Hoy vos sabés que hoy por hoy no tenemos una ley nacional de responsabilidad del productor en Argentina, que la venimos promoviendo hace muchos años y esperamos, digamos, con todos los otros sectores también intervinientes, los otros materiales, que finalmente la podamos tener. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar la capacidad de separación en origen y, por supuesto, de reciclado. Bien. Y en ese sentido ustedes están trabajando también con una fuerte presencia en la capacitación, pero además están trabajando junto con las empresas en certificaciones. Ahí, estas certificaciones que ustedes promueven, también está comprometido el trabajo del INTI. Claro que sí. Vos sabés que es la primera certificación de Latinoamérica, porque nosotros veíamos que en el mercado había muchos productos que tenían contenido reciclado, pero lo que quiso hacer Ecoplas, junto con el INTI, estuvimos trabajando un año y medio, generamos un protocolo y finalmente una certificación. Es decir, las empresas en Argentina, que son muchas, que están colocando contenido reciclado en productos finales plásticos, pueden certificar, se inicia el INTI, inicia una auditoría documental, luego tras la misma se otorga la certificación con un contenido mínimo de 15% para arriba, hasta llegar a un 100% de contenido reciclado en productos finales. Lo importante es que una vez que las empresas certificaron, ya pueden acceder a colocar un logo, una marca registrada en su producto final, que a su vez tiene un QR y nos lleva a un video de educación y concientización de economía circular. Lo importante, lo bueno de esta certificación, que está teniendo mucha repercusión en la industria plástica y todos aquellos que están haciendo productos finales, es que estamos concientizando y ayudando al consumidor que estos productos sean una opción de compra y por ende generar un mercado de estos productos. Hoy por hoy, voy a insistir, hay muchos, pero en definitiva son autodeclarativos. En cambio, con una certificación estamos avalando toda una trazabilidad y una generación de nuevos mercados. Y bueno, Martín, te quería contar que ya hay dos empresas que han certificado, una es INPE para bolsas de e-commerce y otra empresa es Cuanta, que hace mobiliario urbano para, este hecho, bueno, con plástico reciclado. Ahí me parece que tuvimos... ...movimiento en torno a este contenido reciclado y sustratabilidad. Y agradecemos la labor que tenemos, digamos, con el INTI en todo lo que es la certificación y es un trabajo clínico. Bueno, ahí tenemos, se nos cortó la comunicación con Verónica, le habíamos perdido... Ahí volvimos, ahí volvimos finalmente, perdón, se cortó internet. Perfecto, ahí te volvimos a recuperar. Contame la última parte de tu charla, que habían dos empresas que ya habían certificado en este proceso del trabajo que ustedes están haciendo y me estabas contando sobre el esquema que ustedes están preparando con esas empresas ya certificadas y el próximo paso. Sí, hay dos empresas que ya certificaron, una llama DIMPE para bolsas de e-commerce, que son todos los productos que nosotros recibimos en casa cuando compramos, y otra que se llama Cuanta, que hace mobiliario hecho con plástico reciclado, y hay muchas otras empresas que ya están en auditoría y otras que están prontas a certificar. Y bueno, hay un gran interés porque esto promueve, empuja y apalanca la economía circular. Claro. Los plásticos estamos sumamente comprometidos con esta agenda, la queremos promover y ECOPLAS, nuestra organización, la viene impulsando en Argentina. Verónica, ECOPLAS representa a empresas químicas, plásticas y derivados de la petroquímica. ECOPLAS está conformada por empresas petroquímicas, que son las que producen la materia prima. Bien. Luego también por la Cámara Argentina de la industria plástica, también tenemos empresas plásticas y Masterwatch, que son los colores y los aditivos de los plásticos. Y en definitiva, ¿por qué esta gran unión en nuestra organización, que ya existe hace más de 20 años? Porque la industria ha sido muy sumamente visionaria, porque todos estos temas de los plásticos están en agenda hace algunos años, pero nuestra organización ya viene trabajando en promover el cuidado responsable del medio ambiente. Y bueno, todos los actores que están convocados en ECOPLAS tienen esa visión, esa mirada de construir y de aportar a nuestra sociedad, sabiendo que los plásticos es un material noble, sinocuo, es reciclable, aportan a nuestra calidad de vida. Y bueno, el gran desafío es qué hacemos con el postconsumo, cómo lo separamos, cómo lo reciclamos, esa mirada de co-diseño, cómo hacemos mejores productos para que los mismos después puedan ser separados y reciclados, cómo construimos desde la educación. Nuestra organización viene apoyando fuertemente con planes en el gobierno de la ciudad para acompañar esta mirada educativa del consumo responsable. Bien. Y te quería preguntar, ¿el universo de empresas que ustedes representan hoy, a cuántas empresas alcanza? El universo nosotros de empresas que tenemos tienen que ver con la cadena de valor. Todavía no hay algunas empresas que forman parte de ECOPLAS, pero lo importante de nuestra mirada es que es cadena de valor. ¿Qué significa? El que produce la materia prima, luego están las empresas que agarran ese pellet o esa materia prima y hacen productos finales. Y distintas empresas que también son las que contribuyen a distribuir los plásticos. O sea, es una cadena de valor. También tenemos como socios adherentes algunas empresas recicladoras. A pesar que en Argentina existe CAIRIPLAS, la Cámara de Reciclados Plásticos. Pero lo que nosotros vemos es que, ¿por qué se suman ECOPLAS y por qué adhieren? Porque en definitiva quieren acompañar y ser partícipes activos de esta agenda ambiental y ser parte de la solución. Porque este sector que ustedes representan, además, que tiene un potencial enorme, que viene incorporando tecnología para el desarrollo de sus productos, es un sector muy dinámico en la inversión de sus empresas. Pero el problema que hay hoy, y vos lo contabas al inicio de la nota, es que como no hay un parálogo legal, no hay una ley que gestione esta economía circular que se produce a partir de que ese producto llega al consumidor y luego se deja de usar, lo que se llama el postconsumo, ¿cómo se puede hacer para que ese postconsumo que tiene que volver a ser una materia prima vuelva al circuito productivo de las empresas de ECOPLAS? Exacto, porque se genera valor de esa manera, por eso creemos y acompañamos y participamos en todas las agendas gubernamentales, en los proyectos de ley de responsabilidad del productor que existen en Argentina, participamos además con cámaras, participamos en la Unión Industrial, participamos con los actores diputados que presentan este tipo de proyectos, porque nosotros creemos que hay una oportunidad. O sea, en Argentina se están reciclando 286 mil toneladas de plástico por año y ECOPLAS lleva este índice desde 2003 al 2021, se ha potenciado, se ha quintuplicado este índice reciclado, te diría que en un 440%, es decir, es muchísimo, la tendencia es creciente y va a seguir creciendo, entonces entendemos que hay una gran oportunidad para la economía circular. Imaginate que esta agenda se está potenciando de manera, digamos, individual, las empresas, los actores, los que separamos en el hogar, entonces la mirada de ECOPLAS es cuánto más podríamos hacer con políticas públicas, con educación y además, por supuesto, esto genera empleo. Pensemos que la industria recicladora hoy por hoy tiene aproximadamente un 50% de capacidad ociosa con las grandes inversiones que hace la industria recicladora y esto tiene que ver con que este posconsumo que vos decías, Martín, no está llegando, porque si bien estamos separando mejor, es necesario que acompañen políticas públicas, como por ejemplo, existe hace más de 20 años en Europa, por mencionar en algún lugar, para potenciar esta gran agenda de economía circular. Verónica, te queremos agradecer muchísimo, vos sabés que los micrófonos de noticias industriales, aquí en Ecomedios, siempre están abiertos para esta agenda que es muy interesante y que seguramente tiene que terminar de consolidarse con todo el trabajo que ustedes están haciendo, así que nosotros siempre queremos estar atentos para difundirlo. Así que te queremos agradecer muchísimo este tiempo. Martín, muchísimas gracias siempre, felicitaciones por tus programas y también ECOPLAS, siempre muy contenta de que lo convoquen para poder conversar acerca de estos temas tan importantes para toda nuestra sociedad. Hasta la próxima. Hasta pronto. Verónica Ramos, directora ejecutiva de ECOPLAS, una agenda que en la industria del plástico, que en la Argentina la gran mayoría son pequeñas y medianas industrias, es una agenda que viene tomando fuerza principalmente desde sus generadores de materia prima, las empresas con productos terminados y toda su cadena de valor ha pasado aquí por noticias industriales.